Un representante ciudadano no ha de ser aquel ni el más sabio, ni el más elocuente, ni tan siquiera el mejor orador. Un representante ciudadano ha de ser aquel capaz de renunciar a su propia voz, a sus propios intereses, para llevar la voz del pueblo ante las instituciones y gobernar por un bien común. Ese es el sentido en el que nace Orense en Común. Y ese es el compromiso que yo adquiero con los ciudadanos. Soy Francisco Javier Molina y os pido vuestra confianza. Gracias por ver el video.